El ensayista, politólogo y profesor Esteban Morales Domínguez falleció este miércoles a los 79 años de edad, víctima de un ataque cardíaco. Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Comisión José Antonio Aponte, en cuyo seno desarrolló una intensa labor, Morales legó una obra ensayística importante en el campo del estudio de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Dentro de los títulos más significativos en esa vertiente destacan Relaciones Cuba-Estados Unidos, Una Historia Crítica, y De la Confrontación a los Intentos de Normalización, La Política de los Estados Unidos hacia Cuba, este último en colaboración con el ensayista Elie Ramírez. Uno de sus libros de mayor impacto fue Desafíos de la Problemática Racial en Cuba, publicado en 2007 por la Fundación Fernando Ortiz. La trayectoria intelectual de Esteban Morales estuvo vinculada a la Universidad de La Habana, donde se formó inicialmente como economista, se dedicó a la docencia y se desempeñó como decano de la Facultad de Humanidades y director fundador del Centro de Estudios sobre Estados Unidos. Al lamentar el suceso luctuoso, sus compañeros, escritores y artistas reconocemos sus aportes a nuestra organización, el espíritu de polemista nato que lo caracterizó siempre y su lealtad a la revolución. Lleguen a familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Firmado Presidencia de la UNED.